En Puerto Rico y en Nueva York me crié Ay, pero nunca me olvidaré de mi tierra moriqueña Nunca podré olvidar Oye, su hermosa Riviera Ni tampoco como se baila y tú ves Su famosa bomba y su plena Algún día volveré ya tú verás A la tierra del gran Clemente Oye, puerto, ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Oye, puerto, ro del alma Ay, yo quiero volver a verte Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, que yo me voy pa' la tierra del gran Betancé Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, porque una noche yo salí hacia una esterraña nación pues lo quiso el destino Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, pero mi corazón se quedó fresca al mar Ay, que mi viejo San Juan Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, lale, 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 pero que lindo cante el jibarito el más bello Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Yo quiero volver a verte Mira, oye, yo quiero volver a bailar la bomba Yo quiero volver a bailar la plena Ay, en Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Yo quiero volver a bailar la plena Yo quiero volver a bailar la plena Yo quiero gozar la bomba y la plena Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Puerto Rico yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a Puerto Rico Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte Oye, yo quiero llegar a bosques cangrejos Yo nunca dejaré de amarte Mira, yo quiero gozar de lo bueno Yo nunca dejaré de amarte Ay, yo quiero volver a la tierra de Ramito Mira, pero qué lindo, pero qué lindo es Puerto Rico Ay, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero que ahora yo voy a gozar a la bomba Ay, pero que mira, es Villas Palmeras Oh, buen horror Ay, yo nunca dejaré de amarte Oye, vamos a gozar a la bomba y la plena Mira, yo nunca dejaré de amarte Ay, pero qué chévere, se baila en Puerto Rico Ay, yo quiero llegar a bosque cangrejo Puerto Rico, te llevo en mi corazón Vaya, Puerto Rico, te llevo en mi corazón Ahora y siempre y ya Vamos a gozar a la bomba Mira con mi ritmo Hey, yo Nunca, 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 nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte Ay, Puerto Rico, te llevo en mi corazón Yo nunca dejaré de amarte Y nunca dejaré de amarte Yo nunca dejaré de amarte Vamos a gozar a la bomba y la plena En Puerto Rico, te llevo en Puerto Rico En Puerto Rico, te llevo en mi corazón Y nunca dejaré de amarte